Mi nombre es María Gabriela Dudach, trabajo en ANSES desde el año 2009 y trabajo en el sector de activos en la área de internet. Trabajar en ANSES a mí en lo personal me provocó un cambio muy grande en mi vida porque yo trabajaba dentro de un banco, descubrí cuál era la realidad, cuáles eran las necesidades. Me gusta mucho trabajar con la gente, amo este trabajo, me encanta. ANSES significa, en pocas palabras, ayuda y compromiso con la gente.